Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo un video acerca de estas laptops Chewy, bueno que están llegando a todas partes del mundo, están apareciendo no se como ni el porqué, ni la razón, ni el motivo pero ya saben que a mi no me paga ninguna empresa para auspiciar sus productos y cuando en algún momento tengo que decir algo favorable pues les voy a decir, el día de hoy vamos a hablar de 3 tipos de laptops, ya voy a tratar de hacerlo rápido voy a mostrarles todo y les voy a hablar en palabras generales para las personas que se animan a comprar por la website de Aliexpress ya saben, Aliexpress no es la que te vende son personas como yo, como tú que están ahí tratando de vender laptops supuestamente no te pueden rellenar productos y a las finales pueden ser destafadores o pueden ser personas que realmente son tiendas o pueden ser personas que te venden productos de los cuales pues están obsoletos y te lo quieren hacer pasar porque son muy buenos entonces, me han hecho una pregunta sobre esta tienda llamada Chuwi y específicamente sobre este portátil Gamebook, entonces yo les voy a decir así, rápido les invito a que vean todos los videos anteriores porque los videos que yo hablo de acá, de toda la tecnología yo les enseño a que se instalen programas para que puedan ver las características reales del producto es decir, una laptop te puede vender una tienda, es decir, que es una i7 de tal empresa con tal procesador tal tarjeta gráfica y memoria, etc. pero con los programas que les enseño siempre en todos los videos anteriores te dice que no entonces ya puedes abrir disputa pedir que te devuelvan el dinero la cosa es que mayormente no es así en la teoría dice que si te devuelvan pero en la práctica se puede leer una gran cantidad de comentarios negativos que no te devuelven ya, y yo creo más a la práctica no a la teoría ya, entonces por ejemplo, vamos a mencionar rápidamente un programa es el Cepuzeta el que me encanta pero hay como 20 ya, así que les invito a que se suscriban a este canal para que puedan ver en todos los momentos que yo voy a hablar por ejemplo Chubi o Renador Portátil Gamebook bueno, es el nombre que le han dado como pueden ver acá es algo con la palabra libro ya, y pues bueno yo no me hago ideas estamos en el 2022 necesitamos más que una palabra de un libro necesitamos algo más competitivo en la palabra solamente en la palabra ya como que la referencia como que no me ayuda laptop de 13 pulgadas a mí me encantan las que son un poquito más grandes entonces ya se van dando cuenta que es pequeño y pues cuando uno ya va viendo que en el tamaño de la pantalla es pequeño pues obviamente va a tener medio más pequeño el espacio ya medio reducido va a estar el espacio interno de acá ya, de todos los componentes entonces ya te vas dando una idea de que vas a tener algo compactito 2K esto no le presten atención hoy en día ya pantalla IPS sería un mundo estar explicándoles Intel Celeron por ejemplo en esta palabra Intel Celeron no me gusta para nada en el 2022 que estén tocando esto ya y Quad Core todavía ya Windows 10 todavía ya cuando estamos ya dando un salto en estas épocas al Windows 11 pero no está tan estable por así decirlo en grosso modo entonces al tener Intel Celeron ya no interesa este modelo ya y vemos ahí la cantidad pues no de los núcleos y todo ese detalle ya te vas dando cuenta que esto es como retroceder al pasado es como que te vas a comprar una cosa que que te va a servir solamente para abrir tu Word ya así así directamente les digo y ahí si vas a pensar que vas a poder ver videos pues lo vas a ver pero la carga del procesamiento gráfico también va a ser más lento ya ahora 12 GB de RAM pero esto no significa nada ya hemos visto que los chinos son unos maestros de la tecnología te pueden ensamblar y fabricar muchas cosas y te pueden poner acá pues no que se yo 64 GB de RAM pero con este procesador y estas cosas esto está por demás también nunca se especifica las frecuencias por eso yo les digo en los programas del CPU-Z y otros te van a decir la frecuencia el megahertz de los procesadores de la memoria entonces ya tú te vas dando cuenta que es lo que vas a tener ahora muchos que engañan ya en otras tiendas en otros apartados youtubers que engañan y tienen más de 60 millones de vistas yo me he quedado espantado no te dicen que el SSD ya eso va a hacer que tu laptop o tu computadora sea más rápida eso es falso ya lo que sí le voy a decir que que va a conseguir esto todos los discos SSD que tu Windows se abra más rápido en cuestión de segundos que tus programas se abran más rápidos y todas las cosas se abren más rápidos por ejemplo tú puedes abrir un After Effects para editar un video lo abres sumamente rápido pero a la hora de procesar los gráficos no va a chapar de acá esto no procesa gráficos va a tener que soportarse tanto de la tarjeta de video sumado a las frecuencias también que tienen las memorias RAM que posee entonces esto es descartado no tiene nada que ver es lo mismo tú puedes abrir un videojuego no súper pesado que está ahorita de moda que recién ha salido ahorita lo abre lo abre rapidísimo pero si tú tienes una baja tarjeta de video con baja memoria RAM pues vas a sentir los lags y las trabas ya que trae el videojuego así que esto solamente es para abrir programas como el Windows y todos los programas habidos y por haber pero a la hora de procesar los videojuegos los gráficos ese es otro tema así que por ahí no sean engañados o sea esto esta tecnología todas las tecnologías yo las vendo pero esto no es para eso pues no teclado retroiluminado bueno esto es es una tontera bueno en la zona gaming y en la zona diseños pues no es tanto el preámbulo el costo 1411 a mí me parece demasiado demasiado con esta cantidad yo puedo conseguir una monstruosidad una cosa muy pero muy mejor como cuatro veces mejor que esto ya así de sincero ya porque tengo pues no tengo el soporte de conocimiento para poder hacerlo ya entonces acá si le damos clic te dice 1351 esto y acá ven con la maletita 1411 esto siempre hay que darle clic si tú quieres comprar le das clic y le das añadir luego pones comprar o directamente comprar en este caso este producto gracias a dios no se puede enviar a mi país gracias a dios pero está llegando por otros medios ya está está me ha tocado por ejemplo hace unos dos días ir a ver otros productos que tenía un amigo que me ha solicitado que pues le venda algunos productos y me mostró su laptop Chewy perdón Chewy y este he visto y la verdad por respeto le dije cuando lo has comprado me dijo hace unos dos días yo le dije mi opinión es que lo devuelva ya porque estamos en el 2022 y que es lo que hace él me ha dicho que hace ciertas cosas ciertos trabajos cierta carrera cierta profesión y pues no va a jalar esto no sirve ya y él lo había comprado y estaba esperando que yo vaya para que le dé mi opinión y yo le dije pues esa es mi opinión ahora les voy a decir algo que también siempre lo comento así rápido las tiendas en Aliexpress usan los bots las personas que no saben que son bots los bots son este se crean multicuentas cuentas falsas no voy a decir que esta empresa Chewy lo hace pero siempre hay que dejarlo en claro ya que muchas muchas empresas el 90% que está metido en tecnología se crean bots y se autocompran cambian el VPN hacen gestiones no se pueden que se yo comprar cosas bueno un arte las empresas que quieren hacer estafas te lo hacen en este caso no vamos a hablar de la empresa Chewy porque lo que yo estoy viendo hasta ahorita hasta este punto es que está mencionando todo todo lo que hay y pues a mi para el 2022 no me convence ya por este precio yo les recomendaría mejor que se compren una buena tablet con este precio te vas a conseguir una tablet super 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 poderosísima ya poderosísima ya así que tenganlo bien en claro y además la tablet puede llegar acá un tamañito más o menos acá de buena distancia compras un teclado normal hay tablet que también te viene con tu teclado tu mouse inalámbrico teclado tu joystick y listo y ya pues bueno volviendo al tema el Chewy acá me está diciendo acá pantalla de visualización completa Chewy bueno esto ya 13 pulgadas Windows 10 ya hemos hablado de graphics miren Intel Hot Graphics 600 esta placa es pequeña adentro por las características que yo veo acá no trae ventiladora ya por las que también he abierto ya esas máquinas no traen ventilador la memoria está soldada ya a su placa ya así que no vas a poder hacer muchas cosas no se ilusiona no hay mucha gente que dice no yo tengo piezas lo compro y lo repotencio y eso es falso no vas a poder hacer nada eso ya entonces trae una plaquita ya en su trae solamente una placa de disipador de calor no hay un ventilador que pueda remover o expulsar el aire caliente porque supuestamente hay youtubers que también se confabulan para no decir las palabras exactas ¿no? ¿qué pasa? a ver si tienes aire caliente se va a recalentar tus piezas y pues no no va a funcionar como debe ser ¿qué es lo que vas a sentir? que puedes iniciar rápido con tu disco SD luego estás ejecutando y cada vez se va haciendo más lento más lento más lento más lento porque adentro se está quemando zancochando tu proceder se está cocinando todo tu memoria se está cocinando todo y pues a la larga esto está muerto ¿ya? a la larga y a la larga es decir pues no hay que esperarle un año o más de repente ¿no? quieran o no todo aparato necesita pues una buena ventilación un buen sistema de ventilación ¿ya? entonces yo ya he estado viendo presenciando problemas con este tipo de aparatos equipos no son básicos para el 2022 ni siquiera deberían llamarse laptop básicas ¿ya? esto no sé por qué lo dicen algunos youtubers que son comprados y pagados por las empresas dicen que son laptop básicas que son de gama media baja falso esto no son ni gama no son de gama ni de baja para baja esto ni siquiera ya deberían existir ¿no? porque estas cosas son mil y tantos mil cuatrocientos de dinero ¿no? en el Perú vamos a ver este a ver acá mil cuatrocientos ¿ya? vamos a poner ¿cuántos dólares son? son trescientos sesenta y nueve dólares ¿ya? que te vas a estar gastando en este producto y con esa cosa con ese dinero con esta cantidad de trescientos sesenta y nueve dólares te puedes conseguir una tablet que es sumamente muy poderosa ¿ya? no la considero ni yo ni de gama baja eso es falso para el día de hoy ¿por qué? ¿qué vas a conseguir? pues no vas a comprar esto para ver tu Word ¿ya? y para ver tus videos o reproducir tu YouTube o reproducir alguna página web de video pero como les digo se va a ir recalentando 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 cuando tú procesas por ejemplo imágenes en Facebook o fotos y comienzas a abrir un montón de fotos o un montón de pestañas así como lo que yo tengo y es más hay gente que abre más yo inclusive abro más ahorita está muy poquitito mi pestaña si yo comienzo a abrir así esa cantidad créanme que esta laptop no me va a durar en mis manos ya ahí pueden ver la RAM la cantidad de discos eso ya les expliqué no tiene nada que ver acá pueden ver el tema de la batería no me sorprende entonces vamos a pasar ¿qué es lo que pasa si la empresa si la empresa le cumple o le cumplió a los que compraron este producto ¿no? las personas que han comprado esto porque vieron la foto bonita estos ya pues se van a llevar una sorpresa pero las personas que compran así como yo sabiendo pues hay un problema ¿no? o sea se dan cuenta de la realidad entonces esta es una marca Chuy vamos a ver acá año 2021 ya diciembre acá la comunicación está mal hay por algo ya está mal ¿no? pero si se dan cuenta lo otro es la velocidad de envío si está bien ¿ya? y la velocidad de envío no tiene nada que ver ¿ya? eso depende de otros acá las valoraciones vamos a ver 90% vamos a ver 4 estrellas ya cuando trae 4 estrellas para mí que está mal ¿ya? yo siempre les he dicho para mí en estas tecnologías debe ser esto 5 estrellas y todo lo de acá para mí cuenta como si fuera una estrella ahora como les dije a mí lo que no me gusta de esto ya le di una ojeada antes por ejemplo es que la bandera de España miren y acá te ponen que es este Chewy Spine ¿ya? Chewy Spine yo quiero creer que son puros españoles lo que están comprando y que la tienda está por allá bueno supongo ¿no? no lo sé si alguien sabe por favor me lo dice porque yo lo que voy a ver son banderas españolas por todo lado banderas españolas está encantado con esta nueva marca me parece muy extraño pura bandera española y está encantado con la nueva marca la calidad del producto es extraordinaria y su estética oh no 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 a mí estos floros esta forma de hablar no me convence para nada muy contento una portátil bueno y rápido pero tuvo que activarse por sí mismo por Windows bueno buen artículo todo bien bla 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 pero si se dan cuenta vamos a la otra pestaña seguimos una oleada de pura España 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 y lo envían por Cainao todavía ¿no? y llega rápido dicen en Cainao 7 días yo la verdad no sé pero yo siempre he escuchado que dicen que Cainao pues se toma su tiempito ¿no? pero acá la gente dice envío muy rápido ¿no? yo veo gente que Cainao espera y espera pues 5 meses 6 meses inclusive hasta a mí me tocó pasar ¿ya? eso porque no había otros medios de transporte entonces hemos visto que todo es este España España y se dan cuenta miren también tiene que darse cuenta de JA JZ LZ bueno ustedes dirán ¿no? si realmente es o no es personas o son o alguien que está creando multis ¿no? multis cuentas bueno ya no lo sé le di click a 8 estrellas vamos a ver al igual que la descripción en el primer contacto se ve bien teclado usa no viene el adhesivo en portugués bueno acá lo pueden ver ya saben todo es estético todo producto nuevo se ve bonito pero en tecnología hay que ver para qué vamos a comprar conclusión no lo recomiendo a nadie ni a mi peor enemigo ni a mi peor enemigo le recomendaría esta esta laptop yo no sé que de repente la empresa Chubui debe tener muchos más productos mejores que esto habría que ver ¿no? pero esta laptop para el año 2022 no la recomiendo ya me parece que el procesor no debe ser no deben estar pues no poniendo porque van a ocasionar malestar en las personas pero bueno hay que recurrir a personas que saben para que les puedan recomendar ¿no? si esto le va a servir ¿no? por este precio como les digo una tablet vas a encontrar vas a encontrar una tablet súper poderosa con ese precio bien espero que se suscriban al canal que le den like que dejen su comentario y pues a ver ¿no? y si hay algún youtuber que habla pues maravillas así de esto no les digan nada no hagan pelea no hagan hate simplemente dense cuenta a quien están apoyando y se van a dar cuenta que a veces las personas se guían ¿no? porque ven un video de 300 mil vistas que te dice que la marca está bien ¿no? van corriendo de 300 mil a comprar no sé 10 mil personas y pues luego a ellos no les interesa pues un like a ellos les interesa lo que les van a dejar el dinero de la empresa ¿ya? y lo que van a mover nada más espero que tengan muy buenas tardes y lo que van a hacer